Donde quiera que esté, un socio American Express nunca sale sin su tarjeta. Porque ella es mucho más que un simple instrumento de pago. Es por sobre todas las cosas, servicio, seguridad y protección. Por eso cuando un socio American Express se encuentra cara a cara con el mundo, tiene la tranquilidad de saberse siempre protegido. Solicítela esta noche al 312-0900. ¡Gracias!